Buenas noches querida familia de Morena Visión. Esta es la oración de la noche de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta noche me acerco hasta ti para darte gracias por el amor incondicional que tú tienes para mí y para mi amada familia, por tus bendiciones y por tu constante compañía. Gracias por este día que nos permitiste vivir, por tus continuas muestras de cariño y por la dicha de tener un hogar, una cama en donde descansar y por el pan que nunca falta en nuestra mesa. Es hermoso afrontar los retos de cada jornada con la fuerza y la fe que sólo da tu presencia. Señor, el día ya ha terminado y los afanes y la tristeza se han quedado atrás. En este instante cuando me dispongo a descansar, quiero pedirte que seas tú el fiel guardián y protector de mi hogar. Por favor, rodea nuestra casa con tu manto de luz, líbranos de todo mal y danos una noche de restauración en salud, esperanza, descanso y alegría. Padre celestial, te suplico que mires todas nuestras luchas y nuestras necesidades y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncien la llegada de un nuevo día, seas tú ayudándonos a construir aquel bello sendero que nos llevará a alcanzar nuestros sueños. Nuestra vida y nuestras ilusiones están en tus manos, pues de ti viene todo lo que es bueno y todo lo que es santo. En esta noche también elevo una oración por aquellos que más necesitan de ti, especialmente por mis amigos y mis seres queridos. Por favor, ayuda a las personas que están tristes, que atraviesan problemas económicos o alguna enfermedad y permite que todos los que acudan a ti encuentren paz, solución y respiro. Amado Dios, gracias por cuidar de mí, de los míos y por escuchar mi oración. Te pido que ilumines nuestra noche, que nos concedas un descanso tranquilo y si es tu voluntad, mañana permítanos despertar con la alegría y la seguridad de tu amor y tu sublime bendición. Señor y Dios mío, en quien creo, a quien espero, a quien amo más que a todas las cosas, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado en este día. Dame luz y gracia para conocer mis pecados y arrepentirme de ellos. Te adoro, Dios mío, postrado con profunda humildad ante tu presencia soberana. Creo en ti, porque eres verdad infalible. Espero en ti, porque eres bondad infinita, fiel a tus promesas. Te amo con todo mi corazón, porque eres sumamente amable y amo a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Percoremos juntos. Hoy lunes le pido al Señor que los bendiga, para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.